Durante la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de este 23 de agosto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sué Robledo Aburto, detalló que ya opera en su totalidad el programa de IMSS-Bienestar en las 10 unidades hospitalarias y en los 195 centros de salud de la entidad. Refirió que en los nosocomios del Estado ya se cuenta con una cobertura del 91% de médicos especialistas, así como 648 personas que ya culminaron el proceso de basificación. En Tlaxcala también ya con presencia en el 100% de las unidades, 10 hospitales y 195 centros de salud. También en Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas se incrementó, tenemos ya un alcance de 91% de cobertura y en un proceso de contratación de 22 especialistas de alguna de las dos jornadas de reclutamiento. En el proceso de basificación de personal ya tienen su base 648 de las 1.050 profesionales de la salud que serán basificados y el 100% del personal de los hospitales ha recibido capacitación y el 77% del personal de los centros de salud. Con relación a la cobertura de infraestructura, refirió que han hecho una inversión de 66 millones de pesos, por lo que han logrado una dignificación del 100% de las unidades hospitalarias. En la primera etapa de obras de infraestructura y acciones de dignificación de espacios, la inversión es de 174 millones de pesos correspondientes a los hospitales, ya se ejerció el 100% y llevamos el 37% de la inversión en 50 unidades por parte del Insabi. En el tema de abasto de recetas surtidas, Sue Robledo externó que actualmente se está haciendo un ejercicio de redistribución de inventarios, ya que se tuvo un impacto en el número de recetas con el 88%, el cual la próxima semana subirá de porcentaje con el sistema de administración de insumos. Finalmente, en el proceso de adquisición de equipamiento comentó que al Estado se destinaron 4.135 piezas, de las cuales el 75% fue para las unidades del primer nivel de atención y 40% del segundo nivel. Con información de la redacción, Aura Noticias.